Neemías capítulo 6, versículo 3. Le voy a pedir en estos minutos que tengamos que me preste atención, que me escuche con atención. ¿Me escucha? Sin micrófono, sí, ¿no? Que me escuche con atención, porque voy a intentar explicarle algunos profundos... intentar explicarle algunos profundos principios espirituales, pero hacerlo en forma simple, en forma clara, en forma superficial. Porque esta semana el Señor me estuvo hablando de estas cosas, estos últimos dos o tres días, el Señor me estuvo hablando bien fuerte sobre este tema. En realidad, sobre la historia de Neemías, comencé a hablar el miércoles, pero después del miércoles, después del mensaje del miércoles, que terminó para otro lado, fue donde el Señor me empezó a hablar de lo que significa trascender. Es una palabra que no la usamos mucho, no se usa mucho, no es una palabra habitual. Sí podemos llegar a usar o se puede llegar a escuchar el trascendencia, que algo tiene trascendencia. ¿Entiende lo que significa cuando se dice que algo, cualquier cosa, X cosa, tiene trascendencia? ¿Entiende qué significa eso? ¿Sí? ¿No? ¿No? ¿Sí? Es algo que impacta, algo que queda en el tiempo, es algo que tal vez, aunque pasen los años, sigue en primer lugar, es algo que generó un cambio. Eso significa tener trascendencia. Entonces, por lo tanto, el transitivo de eso, de tener trascendencia, quiere decir trascender. Llamados a trascender. A lo largo de la historia, voy a mezclar tanto la Biblia como la historia humana, a lo largo de la historia siempre hubo personas que quisieron, a sus maneras, quisieron trascender. Algunos por vanagloria, algunos por logros personales, algunos por, no sé, por quedar bien, por fama, por poder, por dinero, pero siempre son esas tres cosas las que contaminan el corazón del hombre, de llegar a estar por encima, ¿no? De ser más importante, de ser el más famoso, de ser el más conocido, de que pasen los tiempos. Incluso, miren, no solamente por fama o por dinero, desde la Edad Media había en el corazón de algunos el deseo de, lo que se llamaba en aquella eterna, alcanzar la vida eterna sin Dios. O sea, la inmortalidad. Y habrá visto películas, series sobre ese concepto de la búsqueda de la inmortalidad. En la época, en la Edad Media, existían los primeros químicos, por decir así, lo que luego se convertiría en lo que era la ciencia de la química, que eran simplemente magos, que empezaban a hacer, a inventar pócimas y a hacer mezclas con algunos productos, buscando, no era por el avance de la ciencia, sino que hacían esas cosas porque buscaban el famoso, esta frase seguro que la escuchó, el elixir de la vida. ¿Escuché eso alguna vez? No solo él, unos cuantos. El elixir de la vida. ¿Qué es el elixir de la vida? Que te va a encontrar la famosa pócima que te diera inmortalidad. Junto con eso, buscaban, no recuerdo cómo se llamaba el otro, no recuerdo, ya me voy a acordar, se lo voy a decir, porque las dos cosas que buscaban eran la inmortalidad y la... Gracias. Y la piedra filosofal, que la piedra filosofal era un producto también a través de la química, que no, Harry Potter no tiene nada que ver con esto, se me calman por allá, por favor. Era algo que convirtiera, que tuviera las virtudes de convertir cualquier cosa en oro. Entonces buscaban el poder económico y la eternidad. Eso pensaban que echar una gota a algo, meter algo en un frasco de qué sé yo, meterlo en algún fluido y se convirtiera en oro. Obviamente, imposible. No lograron ni lo uno ni lo otro. Aunque les cuento, de paso, que la piedra filosofal hoy en día existe. Estoy hablando de verdad, ¿eh? Estoy hablando de verdad desde la ciencia. Realmente existe. Existe hoy un aparato, una máquina que de verdad convierte las cosas en oro o en cualquier otra cosa. Existe. Eso se llama acelerador de partículas. Es una máquina atómica que, aunque existe y se podría llegar a usar, el costo para usarlo es mucho más alto que el beneficio que produjera. ¿Me entiende? O sea, para conseguir, póngale, para fabricar un gramo de oro, tienen que gastar 10 gramos de oro en plata. Entonces, obviamente, no se va a llevar a la práctica. Pero, en realidad, hoy eso existe. Acelerador de partículas. Si quiere, después googleelo y va a ver de qué se trata eso. Eso lo inventaron en la Segunda Guerra, si no me equivoco, por ahí o ahí salió la idea. Con ese ánimo de permanecer, de inmortalidad, con ese ánimo de trascenderla, la humanidad siempre quiso ponerse en un primer lugar, siempre quiso quedar en la historia, siempre quiso ser importante. Los hombres de la antigüedad se hacían monumentos de sí mismos, bustos de sí mismos, cuadros, efigios, se ponían en lugares distintivos según su posición. Si eran reyes, si eran gobernantes, si eran señores nobles, los ponían en los edificios, en las casas. Pasan los años, pasan los años, pasan los años, llegamos al siglo XX, y algunos siguen con la misma idea, y aparecen los movimientos políticos que tienen ese tono medio fascista, medio donde surge luego el movimiento nazi, que tienen la misma idea. Permanecer, trascender, prevalecer, estar por encima. Entonces, si usted ve, si ve un poquito de historia alemana o de historia nazi, porque no quiero hacer ningún paralelismo con lo símil en nuestro país, porque lo hay, pero no lo voy a hacer, si usted ve la historia nazi, va a ver lo que Hitler hacía, y todos sus seguidores, era exaltar su figura todo el tiempo. Entonces estaba la bandera del partido, la figura de Hitler, en los monumentos, en los edificios, edificios públicos, en lo que fuere, estaba el escudo nazi y la imagen de Hitler, la cual, donde usted veía una estampita y tenía que saludarlo, si no, le cortaban la cabeza. El ánimo, el deseo de trascender, eso es innato al hombre. El hombre quiere, el hombre, ser humano, ahora que estamos con la cuestión de identidad de género, el hombre y la hombra quieren estar por encima, quieren trascender, ser más, ser algo distinto. Y en la Biblia, yo encontré esto, lo que me hablaban estos días del Señor. En la historia de Neemías, justamente, que fue un hombre que tuvo el deseo, la visión de trascender. Pero distinto a como los demás lo pudieron haber hecho, él no estuvo buscando un beneficio personal, ni riquezas personales, ni pasar a la historia. No estuvo buscando fama, poder, riquezas, al contrario. Hay en un pasaje, hacia más adelante, en los capítulos más adelante, en el mismo libro de Neemías, donde él, luego de hacer esta obra que estaba haciendo, de la cual dice, yo hago una gran obra, luego de hacer eso, cuando ya la obra estaba concluida, pasados los años, en un momento él dice que ni siquiera, aún habiendo tenido el derecho, ni siquiera se beneficiaba con su sueldo. O sea que hasta su sueldo, él lo ponía para el trabajo, para la reconstrucción de la ciudad. No era un hombre que tenía un ánimo de beneficio personal, sino que su beneficio, o su visión de beneficio, estaba puesta en lo público, en lo general, y no en lo personal. Siempre se ha dicho, es un lema conocido, que, y si no lo conoció, escuche y anótelo, que los hombres, realmente imprescindibles, voy a cambiar hombres por personas, últimamente tengo la preocupación con eso, las personas realmente imprescindibles, son aquellas que son prescindibles. ¿Entiende eso? O sea, para usted convertirse en alguien que se lo necesite, tiene que llegar a ser una persona que considere de sí mismo que ya no se la necesita. Y eso es lo que identificó Neemías, eso se dio cuenta, que trascender, dejar una huella, generar un cambio, hacer historia, no tiene que ver con permanecer en el lugar, con perpetuarse en el cargo, con hacer monumentos con su nombre, con hacer edificios con su nombre, sino con dejar una huella en la historia. Y la historia mundial, y Argentina por supuesto, está llena de hombres de esas características, que porque no quisieron, porque no quisieron, quedaron en la historia, hicieron huella en la historia, y hoy los recordamos. De todas las cualidades, de todas las artes, de todas las disciplinas que a usted se le ocurra. Si quiere hablarle de historia argentina, San Martín fue uno de ellos. Al tipo un día le ofrecieron riquezas, fortuna, gobierno, le ofrecieron ser emperador de Perú. La verdad que, ¿por qué no agarró viaje el tiempo? Y no quiso saber nada, y no quería sueldo, y no quería premios, y nada, y nada, y nada. Y es más, cuando empezó a ver, mire que le estamos hablando, año 1812, cuando empezó a ver, luego de él, ahí ya antes del 20, después del 16, empezó a ver, las grietas que nacieron en nuestra nación, que existieron siempre, no es de ahora, existió siempre, o sea, nació Argentina, ya nació con una grieta, así, ya, ya está. Toda la vida existió. Cuando empezaron las diferencias, entre morenistas y sabedristas, entre el interior y la capital, entre el puerto de Buenos Aires, y los puertos interiores, que después, bueno, ya no era, ya era anciano, pero los de Sarmiento y los de Rosas, y así, 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 que entonces el tipo dijo, hasta acá llegamos, si te has visto, no me acuerdo, se pegó el palo, y se fue a vivir a Francia, y por eso la historia, que San Martín murió en Francia, del palacio de Boulogne-sur-Mer, y todo eso. Pero, ¿quién no conoce hoy, a San Martín? O sea, por poco que haya estudiado, por poca importancia que le haya dado en la escuela, por poco que sepa, ¿sabe quién es San Martín? Un hombre que trascendió, porque no puso en primer lugar, su beneficio personal, sino que puso en primer lugar, el beneficio público, el beneficio general, el de la sociedad. Y eso es lo que hizo, este Neemías. En este versículo, que tenemos puesto en la pantalla, 6-3, a ver, poneme desde el primero, Mati, por favor, del 1 al 3, cuando oyeron Sambalat, y Tobías, y Gesem, tres enemigos de Neemías, y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro, y que no quedaba en el portillo, aunque hasta aquel tiempo, no había puesto las hojas en las puertas, Sambalat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas, en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Paréntesis sobre esto, cuando usted está determinado a generar un cambio, cuando usted pone en primer lugar, el beneficio público antes que el personal, cuando usted quiere transformar el lugar donde vive, y poniéndose, aunque eso implique sacrificarse a sí mismo, siempre, siempre, no falla, siempre, se van a levantar voces, que quieran impedir que usted alcance la obra. Siempre, se van a levantar, siempre se van a levantar aquellos, que te quieren poner pablos en la rueda. Siempre, porque hay dentro de la misma tendencia humana, de ese de querer sobresalir, de querer prevalecer, lo mismo, como consecuencia, que nadie se banca que otro sea mejor. Nadie se banca que otro lo supere. Nadie se banca que alguien esté por encima. Nadie se banca que un desconocido, venga a generar un cambio. ¿Qué pasaba con estos tres tipos? San Barato, Tobías y Gesem. Cuando la ciudad de Jerusalén había sido destruida, no le voy a contar toda la historia, porque si no, no nos vamos más, pero ya había sido destruida, todo el pueblo había sido llevado cautivo hacia otra tierra, estaba en ruinas, la misma ciudad en ruinas, el mismo templo estaba en ruinas, todo, todo destruido. Donde algo queda destruido, algo queda abandonado, empieza a venir gente que empieza a ocupar esos lugares, le pasan en cualquier lugar, deje una casa vacía y que pasa el mes. Empieza a caer alguno que empieza a tomar posesión. Entonces, otros pueblos de la tierra se adueñaron de las ruinas de Jerusalén, y entre ellos, algunos de estos árabes. Y estos tres tipos, que eran tres comerciantes, eran gente de poder, de posesión y de plata, se habían convertido a sí mismos en los dueños de la ciudad. Pero dueños al estilo mafioso. Encontramos esto, esto es nuestro. Viene un buen día a Neemías, y ahora voy a llevar a leer esa parte, mi capítulo uno lo dice, viene un buen día a Neemías porque el rey, el rey que había conquistado la tierra, el rey que había esclavizado a los judíos, el rey que había dominado Jerusalén, se convertía por derecho propio en el dueño de Jerusalén. ¿Sí? Esto tiene que ver con guerras y conquistas. A este rey no le interesaba Jerusalén, por eso la vació, la saqueó, se llevó todos los tesoros del palacio y del templo, sacó a todos los judíos, se los llevó de esclavos, y dejó que la tierra se destruyera. ¿Por qué? Porque la odiaba. Entonces, lo mejor que podía pasar era que desaparezca. Y un buen día, este rey manda a Neemías que vaya a reconstruir la ciudad. Vamos ahí, luego volvemos a esto, capítulo uno, versículo uno al cuatro. Palabras de Neemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año veinte, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado y que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron, el remanente, los que quedaron de la cautividad, así en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado, y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y lloré delante del Dios del cielo. Capítulo dos, para saltear todo lo que él habló con Dios y cómo se fueron dando las situaciones. Capítulo dos, versículo cinco. Y dije al rey, Neemías le dice al rey, si le place al rey, y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la, y la, reedificaré. Algo nació en su corazón, el propósito, nació en su corazón, una visión, una determinación, nació en su corazón. Nadie lo llamó, fue cosa de él. Él sintió la carga, el peso, la molestia, la incomodidad. Nadie le dijo, Che, Neemías, tenés que hacer un laburo. No, él estaba muy cómodo, en el palacio del rey, sirviéndole vino al rey. Era su trabajo, no hacía otra cosa. Vivía en el palacio del rey, o sea, que realmente podría haberse quedado ahí, listo. Pero cuando sintió esa carga por el comentario que recibe de sus hermanos, esa carga en su corazón hizo que dejara de lado su beneficio personal y pusiera en primer lugar el beneficio de la comunidad, el beneficio de la nación, el beneficio de la ciudad, el beneficio de Dios. Entonces va y le dice al rey, Señor, mandame si a vos te parece bien, si te parece bien la historia, si te caigo en gracia, mandame a la ciudad que yo la voy a reedificar. A veces se discute cuánto podría saber de reedificar un tipo que su único trabajo era servir vino. No tenía estudios de ingeniería, de arquitectura, no sabía preparar una mezcla, no sabía hacer nada. Lo único que él sabía era servir vino. Era esclavo en el palacio del rey y fue nombrado como mayordomo del rey para servirle vino. Pero el tipo se le metió la idea y dijo voy a transformar esta tierra. Tenía una visión, tenía un propósito, tenía un llamado de su corazón, no de Dios, de su corazón. Y cuando vos tenés una visión, un propósito y un llamado, ya tenés la capacidad para hacer lo que Dios quiere hacer a través de tu vida. Dice, estamos saltando pero vamos a ver, por eso le avisé, présteme atención y si tienen ganas de anotar, sería mejor todavía. Filipenses capítulo 2, versículo 13, un texto que se lo va a tener que tomar para su vida, creerlo, recibirlo en su corazón. Él es el que, Dios es el que en vosotros, en ustedes, produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué significa esto? Significa que Dios cuando te pone unas ganas de algo, esto lo hablamos el viernes, con los varones entre hamburguesas que nos comimos, cuando Dios pone en tu corazón el deseo, las ganas de hacer algo, y ese deseo, esas ganas se empieza a convertir en algo hasta molesto, incómodo, o sea, te lo querés sacar de encima y vuelve, pensás que es una pavada y vuelve, lo desechás porque decís imposible que pueda hacer eso, y vuelve, te fuiste a dormir y dijiste, bueno, ya está, funciona, ya pasó, y al día siguiente no te acordabas más y de golpe alguien dijo ah, y cuando dijo ah, te vuelve otra vez la misma idea, cuando te pasa eso no es que estás loco ni que estás borracho, eso ya es otro tema en el que yo no me meto, estar borracho es un tema suyo, si pasa eso, lo que está pasando es que Dios le puso un querer, Dios le puso una chispa de un propósito, una chispa de una motivación, una chispa de una visión, de una dirección, Dios te está diciendo, poniendo ganas para que hagas algo, ahora, este texto me dice que si Dios me puso el querer, que me puso también, que significa que me puso el hacer, significa que si yo algo recibo y me pasa eso recurrente, que me lo quiero sacar encima, pero vuelve, si yo algo recibo ya tengo conmigo la capacidad para hacer eso que estoy sintiendo, o sea, está frito, no puede decir no lo voy a poder hacer, significa que junto con la sensación, para no decir llamado, junto con el sueño, junto con la idea, ya vienen las herramientas, el camino, la capacidad, los recursos, la manera, porque usted va a decir, ¿y cómo hago para poner el negocio? ¿cómo hago para comprar la casa? ¿cómo hago para edificar mi familia? ¿cómo hago para arreglar el problema que hice? ¿cómo hago? no tiene idea, no tiene manera, no tiene recursos, no tiene métodos, no los tiene, y seguro que no los tiene, pero Neemías tampoco los tenía, les repito, servía, vino, al rey, ¿no? y no tenía habilidad, ni conocimiento, ni preparación, ni estudios, nada, pero tenía un sueño, tenía una visión, tenía una motivación, y quiso trascender, él entendió esto, parece que el rey también entendió lo mismo, porque cuando él le dice, mandame a la ciudad de mis padres, a la ciudad de sepulcro de mis padres, que la realificaré, lo mandó, volvamos a capítulo 6, versículo 1, por favor, Neemías, llega como paracaidista, aparece Neemías en la ciudad, no tenía nada que ver, y se encuentra con gente que vivía en la ciudad, como le dije antes, que se sentían los dueños de la ciudad, los dueños, en la manera que sea, capaz que la estaban destruyendo más, capaz que hacían vivir a los pobres gatos locos que vivieran ahí, y les sacaban hasta lo que tenían, pero ellos eran, a un estilo mafioso, los dueños de la ciudad, llega Neemías, y aparecen estos tres fulanos, aparecen estos tres fulanos, San Barato, Bias y Gesem, que se levantan contra él para impedir que haga la obra, cuando tenés una visión puesta por Dios, cuando tenés un deseo de hacer algo, cuando estás llamado para transformar, cuando querés trascender, cuando vas delante de un bien común, no escuches a los burros que se te ponen por delante a decirte no, por favor, no escuches a aquellos que te vienen a decir con buena onda, porque lo peor es que lo hacen con buena onda, no Marcelo, no, para qué, no te metas en eso, estás tranquilo ya, no escuche a esos enemigos que lo que no quieren es que usted venga a moverle su estructura, su status quo, que lo venga a sacar de su condición, ellos estaban cómodos ahí, no escuches a aquellos que no quieren que de golpe, ellos eran los famosos, los conocidos, que usted se ponga por encima y desaparezcan de la historia y del plano, no escucha a aquellos que quieren mantenerlo a usted a su mismo nivel de mediocridad, de pobreza, de miseria y de fracaso. Entonces siguen con él, mandame al versículo 2, San Palat y Gesem enviaron a decirme, ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono, mas ellos habían pensado hacerme mal. Cuando esta gente que quiere impedir que vos hagas la obra que Dios puso en tu corazón, cuando vos empezás a levantarte, tenés una visión, un llamado, un propósito, tenés una motivación y se levantan aquellos a impedirte, por más que vengan de buena onda, de buen amigo, lo único que buscan, lo que pretenden es hacerte el mal. ¿De qué manera hacerte el mal? Sacándote del propósito, sacándote de la dirección. Hablábamos la semana pasada y las otras semanas sobre la vida de Elías, terminando diciendo que todo lo que a él le pasó tenía que ver con un plan y con un propósito y que el plan y el propósito se cumplió. ¿Por qué? Porque él se mantuvo incolumnado en la voluntad de Dios, en lo que Dios quería hacer y se mantuvo firme a lo que Dios le había puesto en su corazón. Y cuando usted se mantiene firme a lo que Dios le puso en el corazón, aunque se levanten vientos que sacudan todo, aunque parezca que se le viene todo abajo, aunque parezca que el barco se hunde, aunque parezca que se le abre un agujero a la tierra y se lo quiere tragar, si quiere le doy clase de todo eso, si se mantiene firme en medio de todas esas situaciones, el propósito de Dios se cumple y el que va a ser bendecido va a ser usted. ¿Y pero por qué hay que pasarla tan complicada? Y bueno, porque los fuertes se descubren cuando pasan momentos difíciles. La fortaleza interior se descubre cuando sale la luz. ¿Cuándo sale la luz? Cuando estás en medio de un problema. Porque nunca sabes cuán fuerte sos ni de qué sos capaz hasta que estás en medio de ese conflicto. Porque nunca sabes de qué sos, qué cosas sos capaz de hacer y cuánto podés dar hasta que se te presenta la situación por delante. Por eso llevo, a veces algunos lo toman mal y puedo llevar a un extremo esto que digo, pero estoy convencido de estas cosas que le digo. Cuando usted tiene un problema, tiene que darle gracias a Dios. Y se lo digo convencido. Y no se lo digo sentado en un sillón de pana ni sentado en un último modelo cero kilómetro, no se lo digo con una cuenta abultada en el banco, se lo digo habiendo pasado todo tipo de aflicciones, de crisis, de depresiones, de bajón, de angustia, de lo que se le ocurra. Habiendo estado tirado en el piso más de una vez hasta el punto que Dios me enseñó, esto ya se los comenté, es cuando estaba ya tirado de tal manera, Dios me enseñó. Más bajo ya no puedes ir. lo único que te queda para arriba depende de vos me dijo el Señor o seguís llorando o te levantás. Literal lo que le estoy diciendo. O seguís llorando o te levantás. Basta de llanto me dijo el Señor porque lo que sea que pase de ahora en más depende de vos de mí. Y yo digo ¿por qué? Si Dios es todopoderoso, ¿no? A ver, vamos a hablar así, vamos entre nosotros. ¿Por qué no se deja hinchar y hace las cosas a él y listo, ¿no? Claro. O sea, si me quiere bendecir no van a... ¿Por qué no nos maneja el esto? Esa cosa de ponerte a vos la responsabilidad de tener que dirigir tu vida ese libre albedrío ¿para qué lo inventó? Mirá. Esa capacidad de poder decidir todos los días y si usted tiene un poco de temor de los resultados como me pasa a mí esa responsabilidad de tener miedo a equivocarse por cada decisión que toma cada día pero eso es lo que genera el crecimiento eso es lo que nos levanta eso es lo que nos saca de la crisis por eso cuando Dios me dijo con esa situación y no se piense que le estoy hablando de hace mucho porque si bien he tenido dos o tres crisis muy profundas a una muy vieja a otras no tanto de lo que le estoy hablando no hace mucho hace menos de diez años o sea nada cuando Dios me dijo esas palabras es depende de vos si seguís llorando ahí te vas a quedar si decidís levantarte empieza el camino hacia arriba no escuche aquellos que le vienen a meter palos en la rueda aunque sea con buena onda que le vengan a dar la palmadita porque ellos vienen a hacerte mal en esa misma época ya que estamos con Neemías mire lo que Dios me enseñó que es lo que Neemías hizo con estos tipos que ya venían sobre él capítulo 2 aunque estemos salteando para atrás y para adelante la línea es una misma no estamos alterando los tiempos capítulo 2 versículo 19 espere, espere, espere 18 la clave está en el 20 pero empieza en el 18 porque estos tipos estos Zambalat Gesem y Tobías desde el principio venían, venían, venían venían como la mosca vio permanentemente buscaban por donde sea de entrarle a Neemías buscaron distintos planes distintas maneras lo asustaron al final terminan amenazándolo que lo iban a matar que lo querían meter preso un montón de cosas le hicieron que querían impedir lo que él tenía lo que él iba a hacer en el capítulo 3 6 que leímos recién dice cuando se enteraron que ya habíamos edificado ¿lo leyó? ¿se escuchó? ¿prestó atención? cuando lo pasó así por encima medio así cuando se enteraron Zambalat Tobías y Gesem que habíamos edificado aunque todavía faltaba poner las puertas vinieron a mí y me llamaron ¿ok? antes de haber edificado capítulo 2 versículo 18 entonces les declaré como la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron levantémonos y edifiquemos antes de haber edificado Neemías está hablando con el pueblo está hablando con los principales que les llevó y les está animando como el director técnico con el equipo vamos, vamos que empezamos vamos, vamos que podemos vamos, que llegamos y alcanzamos está diciendo Dios está conmigo Dios me envió esto va a salir entonces se levantan los demás levantémonos y edifiquemos versículo 19 pero cuando lo oyeron Zambalat Tobías y Gesem los mismos tres a parrastroso de siempre no le pasa a usted que a veces el mismo que viene a meterle palo en la rueda es el mismo con distinta cara un día se hace el mal un día se hace el bueno no le pasa que a veces son distintas caras distintas personas pero usando el mismo principio diciendo las mismas cosas haciendo lo mismo no te cansas de pedirle a Dios ¿dónde está tu Dios? mira como estás distintas personas que utilizan lo mismo que desde antaño se sigue diciendo aparecen estos tres zaparrastrosos y Gesem en el árabe hicieron escarnio de nosotros se burlaron quiere decir y nos despreciaron diciendo ¿qué es esto que hacen ustedes? se rebelan contra el rey y en respuesta les dije y esto es lo que Dios me enseñó en aquella ocasión en aquel momento lea eso márqueselo acá necesitamos Biblia de papel para hacer marcarlo todo así en mi vida está todo escrito ese versículo el Dios de los cielos él nos prosperará y nosotros sus siervos nos levantaremos y edificaremos porque ustedes les habla a los tres tipo esto y más de una vez me habrá escuchado por lo menos en las reuniones de oración siempre puede ser en algún culto me habrá escuchado orar con estas palabras porque ustedes le dicen a los enemigos no tienen parte ni derecho ni memoria en este lugar desde ese día siempre me dirijo así a las fuerzas de maldad siempre me dirijo con esas palabras al mismo enemigo que quiere frenar al diablo cucaracha al mentiroso que quiere impedir la obra de Dios no tenés lugar ni parte ni memoria en este lugar no tenés derecho a impedir que se haga la obra que Dios quiere hacer con nosotros anóteselo márqueselo escríbaselo pégueselo en el baño póngaselo en la cabecera de su cama en la mesita de luz en el techo si quiere ore con esas palabras patéle la cola al diablo si porque si se la pisa lo tiene ahí retenido entonces no le sirve ahí para que lo quiera el diablo de adorno no, no le pise la cola patésela una buena que que se estreche en cualquier lado volvemos a capítulo 6 Mati no se está mareando no si se marea me avisa le doy una pastillita algo vuelvo al versículo 2 Sambalat y Gesé me enviaron a decirme ven y reunámonos en algunas de las aldeas en el campo de Ono mas ellos habían pensado hacerme mal y les envié mensajeros diciendo yo hago una gran obra y no puedo ir porque cesaría la obra dejándola yo para ir a ustedes hay una gran obra puesta delante de Dios por delante nuestro una obra que tal vez Dios no lo llamó en forma especial tal vez Dios no le dijo tenés que dedicarte a X cosa tal vez Dios no le dijo vas a dedicarte a predicar vas a ponerte a ministrar vas a hacer guerra espiritual te voy a enviar a esta gente tal vez Dios no le dijo nada pero solo deseo de trascender de generar un cambio de ser distinto de salir de la condición que vivía o que vive de salir de la situación en la que está viviendo de cambiar su lamento en baile Dios dice que eso hace de dejar de lado la tristeza de dejar como dice el libro de Isaías sacarse el manto de luto y ponerse el manto de gozo esa sola decisión está llamado a trascender Nehemiah se entendió ese principio y nosotros digamos entendemos porque yo creo que todavía no pero de forma profética digo entendemos porque el día que la iglesia entienda estas dos cosas primera que tenemos una gran obra por delante segunda que estamos llamados a trascender ese día se terminan los conflictos se abren las ventanas de los cielos se envía la provisión de los recursos y todo lo que necesitemos hacer para lo que querramos hacer todo eso va a venir el día que saquemos el foco de nuestra necesidad de nuestro beneficio de nuestros conflictos de nuestros problemas el día que dejemos de mirar lo que nos falta lo que nos pasa lo que nos duele lo que nos hicieron por eso el diablo trabaja tanto en eso en ponernos duda ponernos temor generar situaciones de conflictos generar división discusiones entre familia discusiones entre matrimonios en parejas situaciones de confusión de peligro nos amenaza nos asusta con las situaciones de la forma de vida lo que yo digo me la paso diciendo capaz que uno alguno piensa que es para hacer un lavado de cabeza cuando le digo no se preocupe por los aumentos no haga caso de las cosas que escucha la tele ni la radio ni en el diario ni en ningún lado no le preste atención a los políticos ni los de un lado ni los del otro porque estamos mire estamos en mes de julio estamos ya ya porque la política se maneja de esta manera ya estamos en campaña las elecciones son en agosto del año que viene o sea faltan nada más que 13 meses las primeras elecciones las pases en octubre son las generales ya estamos en campaña 13 meses por lo tanto hoy de un lado y del otro todo lo que hacen es con una visión a las elecciones entonces para uno todo está bien para otros todo está mal ni todo está mal ni todo está bien pero usted tiene que estar parado en el lugar que tiene que estar entendiendo como son las cosas y sujeto a uno solo a la palabra de Dios estar en su propósito estar en su dirección sujeto a lo que Dios quiere hacer si usted se pone a escuchar y le presta atención y le cree a todos los que le dicen no que estamos peor que nunca nunca se estuvo así jamás en la vida se vio de esta manera porque muchos de ustedes solamente viven algunas de las últimas cosas que se que se están conociendo pero siempre estuvimos del mismo modo porque para mí en nuestro país tuvo un momento de declive un momento de ruptura aunque desde el principio como le dije antes desde la época de la colonia venimos con crisis y con división hubo un momento de crisis de ruptura institucional que marcó la condición de la que vivimos hoy entre 1910 y 1920 Argentina estaba entre las siete primeras economías del mundo o sea tengo en mi casa un libro muy antiguo vas a no saber de donde salió una enciclopedia de principios de 1900 que no sirve para nada más que histórico porque le habla de historia y lo máximo que tiene en la primera guerra mundial y le habla de geografía y de países que ya no existen por ejemplo cosas así pero cuando cuando ve las primeras páginas en cada en cada volumen editorial pirú lo que se yo y dice buenos aires londres parís estábamos en los primeros lugares del mundo entre las primeras economías del mundo ¿qué pasó que los demás siguieron nosotros nos fuimos al cuerno? en un momento hacia 1930 apareció los primeros resabios de lo que en esa época era el populismo empezaban a hacer el fascismo en Alemania en Italia en esa época empezó a impactar en todo el mundo con lo que ocurría las comunicaciones eran mucho más lentas empezaron a salir los falsos derechos humanos ojo digo los falsos derechos humanos había presión sobre los trabajadores si lo sabía entonces otros se aprovechaban y empezaron a hacer río y apareció el comunismo y apareció bueno un montón de partidos similares y aparece en nuestro país el primer golpe de estado echan al presidente Yrigoyen y ahí empezó la destrucción de nuestro país por eso digo eso fue en 1930 seamos casi 90 años en crisis en caída ni todo está mal ni todo está bien los de un lado como quieren ganar votos van a decir no todo está lindo y los demás como quieren cerrochar el piso no todo está negro no ni una cosa ni la otra usted hátese solamente a una cosa a lo que Dios va a hacer póngase debajo del propósito en la dirección en el llamamiento en lo que Dios quiere hacer no Gracias.